de la ciudad de México. El kilómetro 145 de esta ruta, en donde ha sido escenario de diferentes percances, otra vez se registra un accidente. El piloto de esta unidad, de este vehículo, perdió el control en la ruta interamericana, conocido el lugar como la Vuelta al Diablo, Cantón, Agua Escondida. El automóvil que usted ve en pantalla marca Toyota perdió el control, volcó y se cayó en una hondonada y bomberos voluntarios de Chupol llegaron a atender a tres personas con crisis nerviosa y lesiones leves y también se reportan daños materiales. La conductora Claudia Melini, de 28 años, acompañada de Cretel Valdés Orego, de 24, Michelle Videscano, de 18, originarias de la ciudad capital, son las personas que fueron atendidas con crisis nerviosa. Por fortuna, solamente presentan daños leves y el daño que tiene este vehículo. Sin embargo, pudo haber sido peor el resultado. Imagínese, cayó en esta hondonada, no llegó el vehículo a caer a una profundidad mayor. Hubieran sido resultados sumamente fatales y que tal vez no estuvieran contándolo a las personas, las víctimas, que han resultado con heridas, como repetimos, heridas leves. Ya llegó el cuerpo de bomberos al lugar, como vemos en las fotografías, para atender a las heridas y poderlas establecer sus signos vitales. Más adelante sabremos si fueron llevadas a un centro asistencial o solamente fueron atendidas en el lugar. Pero ahí está lo que ha sucedido en este lugar, en un lugar bastante conocido por lo peligroso que es la Vuelta del Diablo, en Cantón, agua escondida, en el kilómetro 104.5 de la Ruta Interamericana. Es información de último momento que estaremos ampliando más adelante, así que quédese con nosotros. Gracias por ver el video.